La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Sos bueno, sos fuerte Me tenés todo el pueblo acá Qué chiquitos que somos Dale a tu hermana Decide que se lo mando yo Un regalito para ella Ella no quiso pasar Con un cliente Cuando le pregunté por qué, me dice Decime qué te pasa conmigo, decime Porque mi mamá no me deja Si todo el movimiento De una comunidad avanza hacia un sí Y surge una voz que dice no Ese no Es un tumor ¡Basta! 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 ¡Basta!